El actual presidente de Nestlé declaró en 2005 Los humanos no tienen derecho a agua Mito Por supuesto que es falso Lo que dijo Peter Brabeck-Lematt fue Pienso que es extremo declarar el agua un derecho público Esto significaría que como ser humano tendrías derecho al agua Lo cual es una solución extrema Tampoco suena muy bien Pero a grandes rasgos la idea que propone Es que el agua tenga un valor de mercado Para evitar el desperdicio de agua ¿Aps, qué considerado, no? Claro, se puede estar o no de acuerdo con la visión de Peter Pero ciertamente hubo simplismo y tergiversación Por parte de las personas que publicaron este artículo de denuncia Lo cual le quita bastante legitimidad a esta clase de artículos Durante el programa de Oprah Winfrey Tommy Hilfiger declaró Si hubiese sabido que los afroamericanos Los latinos, colombianos, venezolanos, cubanos, mexicanos Y los asiáticos comprarían mi ropa No lo hubiese diseñado tan buena Desearía que ese tipo de gente no comprara mi ropa Pues está hecha para gente caucásica de clase alta Y desearía darse la mejor a los cerdos Mito Completamente falso De hecho, hasta ese momento Tommy Hilfiger jamás había estado en el show de Oprah Este bulo ha sido tan masivo y dado la vuelta al mundo tantas veces Que después de más de 10 años de circulación Oprah terminó invitando a Tommy a su programa Para que ambos desmintieran la leyenda Les pido que tomen un momento para dimensionar la magnitud de este caso Y de otros que se le parecen Da realmente lo mismo quien sea el afectado El problema es que historias como estas Comprometen la integridad de las personas De una manera burda y completamente gratuita Cuando lean algo Antes de asumir que es cierto Y difundir rumores de tal calibre Es importante verificar que sea cierto Para evitar lapidaciones injustificadas El multimillonario Donald Trump declaró durante un discurso Hay que levantar un gran muro en la frontera Y este debería ser pagado por los vecinos del sur México no es nuestro amigo Cuando México envía a su gente No envía lo mejor No los envía a ustedes Están enviando gente con montones de problemas Están trayendo drogas Están trayendo crimen Son violadores y algunos asumo que son buenas personas Pero yo hablo con guardias fronterizos Y eso tiene sentido común Estados Unidos se ha convertido en el basurero De los problemas de todos los demás ¡Ay, el mundo es loco! Realidad Estúpido, pero cierto Luego de la instantánea polémica Donald Trump aseguró haber sido tergiversado por los medios Cosa muy curiosa Porque a mí me pareció que sus palabras fueron bastante claras Es un problema frecuente Cuando una persona dice algo que es evidentemente muy claro y explícito Para luego insinuar que el mensaje estaba detrás de el mensaje Con una explicación que empieza siempre por lo que realmente quería decir Finalmente lo dicho habla por sí solo Y esto nos demuestra una vez más la importancia de usar las palabras adecuadas Para que no ocurran este tipo de malos entendidos Sin embargo, en caso de una persona con la experiencia de Donald Trump Este no fue un vulgar error Era simplemente su sentir más sincero que le jugó en contra Por lo que decidió simular que se retractaba pero sin realmente hacerlo Y reiterando que Estados Unidos no puede tener un sistema de inmigración tan afable Claro está que Donald probablemente quede completamente atrás en la carrera presidencial Les recomiendo que visiten la página snoops.com Especializada en bulos y rumores de todo tipo Si les gustó el video por favor compartanlo Se pueden suscribir para más contenido Si no les gustó pueden dejar sus críticas o sugerencias También pueden dejar sus comentarios en el espacio correspondiente Me pueden agregar a mis redes sociales Y visitar mi esporádico blog judasahumada.sopter.com Con B corta en lugar de la U Con esto me despido Internautas Nos vemos muy pronto